Vamos a iniciar rápidamente con una entrevista bastante importante, mucha atención a las empresas cooperativas agrarias. También estamos ya conectados con el señor Manuel Trigoso, él es ejecutivo de proyectos ProInnovate. ¿Cómo estás, señor Trigoso? Buenos días. Buenos días, Susan. Muchísimas gracias por la invitación y atento a las consultas y preguntas que tuvieron. Así es, vamos a hablar, usted nos dé un panorama mucho más amplio de lo que significa respecto a este concurso que ustedes están lanzando para poder cofinanciar proyectos innovadores, pero también sostenibles. Sí, muchas gracias, Susan. Para ir un poco explicando de manera general y luego particular respecto a los concursos que tenemos, ProInnovate es el programa nacional para el desarrollo de la tecnología y la innovación en un país. Estamos adscritos al Ministerio de la Producción, es decir, a Produce, y nuestro objetivo central es que la innovación se instale dentro de la matriz productiva del país, es decir, en las empresas, cooperativas, asociaciones de productores, como un medio eficaz, evidentemente, para poder competir. Es importante, además, la oportunidad que ustedes están dando también a empresas, como ya lo dije, a estas asociaciones productivas y cooperativas agrarias. Quisiera que nos hable sobre eso, sobre este público objetivo. ¿Quiénes podrían calificar a este concurso, señor Trigoso? Correcto. Como les decía, ProInnovate tenemos un abanico, un menú, una oferta de varios concursos. Entre ellos tenemos los concursos de innovación empresarial y de validación de la innovación. Estos dos concursos están destinados para las cooperativas, para las asociaciones de productores, para las microempresas. En este momento está exclusivamente destinado para microempresas. Entonces, estos tres públicos objetivos, microempresas, asociaciones de productores y cooperativas, hemos lanzado el concurso ahora en el mes de abril pasado y va a estar abierto las postulaciones hasta el mes de junio. En el concurso de innovación empresarial, lo que se persigue es que la cooperativa, la asociación de productores o la microempresa, desarrolle un prototipo innovador, es decir, un producto, un servicio, un proceso que traiga novedades para el mercado. Un producto con novedades que la sociedad, los clientes, los consumidores puedan estar interesados. Ese es en específico el concurso de innovación empresarial, el cual podemos otorgarles hasta 180 mil soles y el plazo es para una ejecución de 24 meses. ¿180 mil soles se refiere al monto máximo que podría destinarse a una de estas empresas cooperativas? ¿A eso se refiere el monto máximo? Sí, en el concurso de innovación empresarial podemos otorgar hasta máximo 180 mil soles, que equivale el 80% del valor del proyecto. Exacto, exacto. Y el fondo en total que ustedes están destinando para este concurso, ¿de cuántos millones estamos hablando? Es lo que apruebo. O sea, hay un monto considerable, por el momento no es que sean para 10, 15, 20, es lo que pueda lograr la aprobación de los aspectos técnicos del proyecto. Este es con innovación empresarial, pero es un, o sea, validación de la innovación, es decir, aquellos que de repente han desarrollado ya el prototipo innovador y lo tienen avanzado y funcionalmente está casi listo para salir al mercado, pueden presentarse al de validación y empaquetamiento para los mismos clientes, para el mismo público objetivo, cooperativas, asociaciones productores o microempresas, para validar y empaquetar la innovación, el producto, el servicio, estarlo listo para el mercado. Y en este caso podemos darle hasta 400 mil soles, ¿no? Que equivale al 80% del valor del proyecto y podemos ejecutarlo durante 18 meses también. No, si es verdad, ¿no? O sea, total transparencia, pues un 80% de un proyecto es una cantidad bastante importante, ¿no? No es difícil conseguir un 20% y se lo entiende perfectamente. Quisiera que también nos comente cuántas propuestas van a ser beneficiadas dentro de este concurso. Sí, como le comenté, Susana, hace unos momentos, la cantidad de proyectos que podemos beneficiar está en función de la aprobación, es decir... Sí, le preguntaba, porque el conocimiento que yo tengo, y si me estoy equivocando, corríjame, se lo voy a agradecer bastante, es que se estaría hablando de 340 propuestas, como también de 37.5 millones, ¿no? Como fondo al que se va a destinar. Sí, en realidad, como decimos, la tasa de presentación puede ser muy alta, pero hay procesos de evaluación. Y normalmente lo que ocurre, y como les digo, y por eso estamos parte de la difusión, es que al final siempre la cantidad de proyectos que se aprueban no llega a satisfacer la cantidad que tenemos disponible. Es decir, por decir, podemos decir, tenemos para 300 y lastimosamente a veces aprueban 50, 20, ¿no? Entonces, dada el... Por el hecho de que no completan los requisitos, ¿se refiere a eso? Por el hecho de que no completan los requisitos, ¿o por qué? No solo los requisitos, Susan, sino también a veces porque se requiere por la calidad técnica del proyecto, ¿no? Por la calidad técnica. Y también tengo... hay otro... solo un pequeño detalle, Susan. Cuando decimos que financiamos el 80%, hay un 20% de cofinanciamiento, pero ¿cuánto pesa ni ceja? No solo ese 20% se divide en una parte monetaria y no monetaria. Es decir, el 20% pone entre el 7 y el 10% monetario. O sea, del 20% no todo es cofinanciamiento monetario, sino una parte es la valorización de su tiempo, su dedicación al proyecto, y otra parte es el aporte monetario. Perfecto. ¿Con qué objetivo, señor Manuel Trigoso, se crean este tipo de programas? ¿En pro de qué? Sí, gracias. Tenemos 17 años en el mercado y durante 17 años venimos apoyando para que el sector empresarial productivo, incluido las asociaciones de culturas y cooperativas, instalen la innovación como un medio eficaz para competir. Está demostrado que una herramienta muy potente para competir en el mercado es la innovación, con productos novedosos, únicos, que son valorados. Entonces, el propósito final, como hemos comentado, es que nuestra matriz productiva del país sea más competitiva mediante la innovación. Ese es nuestro gran objetivo. Y finalmente, si tenemos empresas más competitivas, mejor posicionadas, pues también eso redunda en una serie de impactos para la sociedad con sus productos y servicios, como la generación de trabajo, entre otros indicadores. Así es, que es muy importante además. Si tuviera que usted analizar un poco los últimos años, los resultados que ha brindado este tipo de concursos, ¿qué nos podría contar? ¿Qué nos podría decir? Sí, un poco para que tengan algunas cifras que se manejamos. En los últimos 17 años hemos financiado cerca de 8.000 proyectos. Y de esos 8.000 proyectos tenemos una gran cuota de proyectos que están en el mercado con sus productos y servicios. Hoy quizás algunos de ellos consumiéndolos o comprando o tomando sus servicios que hemos ayudado para que pudieran llegar al mercado. De distintas zonas del país tenemos un alcance mundial, ¿no? Yo podría dar algunos ejemplos. Están ubicados en la zona norte, entiendo Sol TV. También hemos apoyado para el desarrollo, por ejemplo, ayudando a la exportación, en el desarrollo y en el crecimiento de variedades de espárrago que se adapten mejor a las temperaturas altas o para la exportación vía marítima de espárrago verde. Porque el espárrago verde principalmente se exporta vía aérea con mayores costos. Hemos apoyado a empresas para que desarrollen, digamos, innovaciones que alarguen la vida útil del espárrago para que viaje vía marítima, ¿no? O, por ejemplo, cooperativas como Central Café Itaca o el Selva Central, que a partir de los residuos de, digamos, de estulpado del café, ha desarrollado bebidas energizantes de una marca que se llama Castanapuma. Bueno, esos son algunos ejemplos. Bastante, claro, es bastante interesante. Algunos de los ejemplos. Bastante interesante, por supuesto. Quisiera que usted, bueno, vamos a terminar ya la entrevista, pero que haga nuevamente la invitación, ¿no? Para las personas que estén interesadas en concursar las empresas. Sí, Susan, muchas gracias. Y antes de hacer un reforzamiento de la invitación, comentarles que aparte de estos dos grandes concursos de innovación empresarial y evaluación de la innovación, tenemos también el concurso de certificación de legalidad y de digitalización. O sea, las MIPIMES, Microspecinas, Empresas y Cooperativas de Naciones pueden también postular a estos otros dos concursos para lograr una certificación ISO o HASA, una certificación orgánica, una certificación de buenas partidas de higiene, o para transformar su negocio en términos digitales. También tenemos eso. Por lo tanto, queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales de ProInnovate. Estamos en todas las principales redes sociales, en nuestra página web. Pueden buscar ProInnovate y los va a llevar directamente. Y hay que aprovechar estas oportunidades. Esa es una oportunidad de financiamiento. Y son fondos no retornables. Nosotros es una coinversión que hacemos con las asociaciones de productores, microempresas y cooperativas. Así es. Gracias por el espacio. Frente a estas oportunidades no hay mucho que pensar. Agradecerle todos los detalles que nos ha podido brindar, señor Manuel Trigoso. Un placer tenerlo aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen día. De igual manera.